¿Te veas que no soy una vieja u***a que se fuma todo lo que le dicen? ¿Una qué? ¿Una, una...? ¿Querrás decir que no sos una...? Yo creo que me tuve que correr acá, ¿eh? ¿Para qué lo hagas vos? ¡Re lento el chiste! ¿Serás una...? Vieja bigotuda, chota, loca, kilomera, boluda Vieja berreta, concha seca, ridícula, argoyuda Vieja forra, verde de mierda, loca... ¿Cómo es? Vieja berreta, concha seca, ridícula, argoyuda Vieja forra, trola, verde de mierda, fiestera, argoyuda Y con peso muchas, muchas, muchas